Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo DLC, familia últimos días del mes de enero, últimos días también con el nombre de genera tu sueldo DLC, que no se les haga raro o extraño si en los próximos días en el mes de febrero mejor dicho, vemos un cambio de nombre y un cambio de estética en el canal, así que vendría siendo muy normal, porque vamos a estar haciendo digamos así un rebranding, vamos a cambiar un poco las redes de mi canal, así que no se preocupen, de igual manera les estaré diciendo más o menos como vamos a pasar a llamarnos para que lo tengan muy presente y también la invitación familia es para que leen a ese botoncito de suscribirse, activen la campanita de notificaciones y si les gusta mi contenido no olviden de darle like, destrocen ese botoncito de me gusta, porque la verdad muchachos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo y sé que muchos de ustedes que me están viendo en este momento no son suscriptores del canal, así que amigo es completamente gratis darle a ese botoncito de suscribirse y la verdad ayudarían un montón, así que el día de hoy familia estaremos hablando sobre la plataforma de World of Warriors, es nuevamente una colaboración directamente con el equipo de trabajo de World of Warriors y es que hoy vamos a anunciar una initial game offering de los mejores juegos que tenemos en este momento en la red de Solana muchachos para los que no sepan más o menos como funciona la plataforma de World of Warriors les dejo por aquí un videito para que vayan a verlo, ya trajemos una explicación como tal de toda la plataforma y es que aquí vamos a tener initial game offering para los que no sepan que es una ego, es una, digamos así, es una preventa inicial o una venta inicial de ciertos NFTs, de ciertas cajitas, de personajes, en fin, dependiendo del juego de NFT que vayamos a entrar, en este caso se llama Solchix, que la verdad es un juego que está en la red de Solana que la va a romper porque tiene muchísima, muchísima gente detrás, entre todas sus redes sociales creo que ya tienen más de 700 mil seguidores, así que tiene una base, una comunidad bastante, bastante grande y es que aquí en World of Warriors van a hacer su primera initial game offering, cierto, su primera oferta de estos juegos NFT si a ustedes les parece algo más interesante el juego de Solchix, me avisan y podemos traer familia un videito que no sea como tal sponsor Solchix porque es complicado porque es un proyecto demasiado grande, pero podríamos traer un videito hablando precisamente sobre el juego por si les parece interesante entonces aquí tenemos familia la parte de la EGO, de la initial game offering que vendría siendo en dos días, comienza como tal y la wireless, tendríamos que entrar en la wireless para ver si realmente tenemos el acceso o no para ello muchachos es muy importante que ustedes en la parte de aquí se registren con un correo electrónico les va a llegar un pequeño mensaje a su correo, cierto, un código de cuatro dígitos, lo escriben, confirman su cuenta y a su vez conectan con la billetera de Binance Smart Chain, por el momento está perfecto así bien, una vez ustedes familia ya hayan conectado, vamos a darle clic en la parte de Join para entrar entonces aquí en la wireless y su precio familia, su precio va a ser un poco más costoso pero van a ver reducidos, van a ver 500 cajitas y un Solchix, listo, para que lo tengamos en cuenta son muy limitados estas partes, lo que pasa familia es que tiene un costo bastante alto de unos 450 dólares si ustedes desean ingresar aquí, vamos a darle clic en aplicar para la wireless y ustedes deberían de poner su billetera de Solana pongan su billetera de Solana, dan a darle clic en ok y estaríamos esperando estos dos, casi tres días para que nos confirmen si realmente entramos o no en esta wireless aparte de eso familia, aparte de eso, en este preciso momento aquí se está haciendo un sorteo de 100 dólares que se van a repartir en el token de Chix, para que lo tengan presente y ustedes solamente tienen que venir a este tweet de que tiene aquí World of Warriors y ustedes solamente tienen que dejar alguna pregunta dejen alguna pregunta aquí en la parte del AMA porque el día de mañana a las 8 de la mañana hora Colombia 9 de la mañana hora Venezuela van a ser un AMA los desarrolladores en Discord, aquí en World of Warriors de la mano con el equipo de desarrollo de Solchix para que sepan que están ahí como tal colaborando, que no es ningún scam y entonces aquí familia les están pidiendo que ustedes vengan aquí a dejar cualquier tipo de comentario dejen cualquier tipo de comentario cualquier pregunta, claramente en inglés respecto a lo que ustedes quisieran preguntarles al equipo de Solchix y su preventa y ustedes podrían ser acreedores familia porque van a ver 5 preguntas que se van a entregar como tal, creo que 100 dólares por cada persona así que ténganle mucho presente porque se pueden ganar 100 dolaritos completamente gratis por hacer una muy, muy buena pregunta bueno familia, entonces vamos a la parte de las redes de Solchix para que ustedes sepan y es que aquí en Twitter ya vamos a llegar bueno, ya se va a llegar como tal a las 300 mil seguidores aquí en su cuenta de Twitter tiene 298 mil 400 y si le damos a dar click aquí en la parte de los seguidores tenemos World of Warriors obviamente Raymaker Games ya también es una plataforma que hemos traído como tal tenemos por ejemplo por aquí familia Kajihan que también es un creador de contenido que es de habla inglesa y trae muy buenos juegos play to wear tenemos a Kamanu tenemos a Koji y también tenemos por aquí a Willyrex que está trabajando bueno, no está trabajando por lo menos está siguiendo el proyecto que estas personas sigan el proyecto no significa como tal que el proyecto sea un éxito pero también tenemos una base grande de seguidores estamos diciendo que desde el mes de septiembre tienen ya casi 300 mil seguidores aparte de eso vamos a la página oficial aquí vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes sepan respecto al juego más o menos que es lo que se viene para que lo tengan presente porque este juego es uno de los mejores juegos que puede estar como tal en la red de Solana y es que familia algo obvio yo no he podido tener un ama con ellos primero por la parte del dominio del idioma y segundo porque es un proyecto tan grande que es complicado conseguir un ama con estas personas pero quiero que ustedes vean la cantidad primero la cantidad de inversionistas que tenemos vamos a la parte de partners para que ustedes vean la cantidad de personas que están trabajando tanto inversores como socios vean esta cantidad de personas por ahí tenemos gate.io cierto es muy buena tenemos tenadventures ojo masterventures también está por ahí también vimos a out21capital que también es una cosa o sea es potentísimo la cantidad de inversores que tienen y vean esto y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen habiendo más y más y más y más y más socios que han estado trabajando con ellos para que sepan familia OVR pronto más adelante traemos un video sobre esta plataforma porque la verdad es que es completamente una maravilla lo que permite hacer OVR para que lo tengan presente en la parte del equipo de trabajo también tienen los enlaces en la parte de abajo tienen todos sus enlaces linkedin tienen twitter tienen absolutamente todo por aquí y lo más interesante familia es que ustedes ya también pueden probar un pequeño demo para poder jugar la demo tienen que seguir unos pequeños pasos que les estarán apareciendo en la parte de aquí yo en este caso ya tengo el acceso y ustedes pueden jugarlo si ustedes así lo desean vamos para que ustedes vean un pequeño trailer un pequeño videíto más o menos así es que se va a ver el juego como tal para que lo vean literalmente son unos pollitos esa es la cosa es como un mundo abierto como si fuera World of Warcraft pero un mundo abierto aquí de pollitos los pollitos van a tener ciertas habilidades van a existir por lo menos en este momento tres tipos de clases pero no me quiero adentrar demasiado en esto familia porque más adelante podría mostrar un video como tal específico sobre Solchix para que lo tengan muy presente van a haber sistemas de cría van a haber bueno en fin va a haber una gran cantidad de opciones para estar generando dinero en este juego y me parece una maravilla muchachos me parece una maravilla que tengamos la oportunidad aquí en World of Warriors de participar en esta preventa y los que consideren que realmente les parece un buen proyecto y tienen la capacidad de entrar con algo de dinero aquí en esta preventa háganle de una porque la verdad es uno de los mejores proyectos que nos puede estar dando en este momento la red de Solana y bueno familia eso realmente sería todo por este video más adelante les voy a traer ahorita en unas horitas les voy a traer otro video hablando sobre Plant vs. Un Dead de algo que me parece un descaro por completo me parece un descaro pero bueno ya cada quien verá y nada más muchachos terminamos de grabar esto editamos subimos y procedemos a grabar el siguiente video hasta luego muchachos ¡Gracias!